Vamos con esta exquisita carne con papas chilotas y una salsa de frutos rojos ideal para tu cena de San Valentín. Por supuesto libre de gluten y libre de lácteos. Lo primero que haremos es cocinar las papas chilotas por unos 15 minutos y dejamos marinando la carne con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Mientras preparamos la salsa, en una sartén caliente agregamos los frutos rojos con un poco de sal, azúcar, de manera opcional vino, jugo de limón y dejamos a fuego medio revolviendo constantemente hasta que espese. Luego de 15 minutos sacamos las papas y vamos por la preparación de la carne. La vamos a agregar a un sartén bien caliente con un poco de aceite, podemos sazonar con un poco de ajo y cocinamos según el punto deseado. Cuando la carne esté lista vamos a aprovechar la sartén para agregar las papas y saltearlas un poco, así nos va a dar un dorado y un toque maravilloso. Finalmente y con todo listo armamos el plato bonito y a disfrutar.